Y también comenzó a desarrollarse el Carnaval de Melo, uno de los mayores atractivos de este fin de semana largo. Y ya contactamos nosotros con el Intendente de Cerro Largo, José Yurramendi. Bienvenido, Intendente, ¿cómo le va? Buenas tardes para ustedes, buenas tardes para todos. Es un gusto estar en contacto en el día de hoy. Sí. El gusto es nuestro, como siempre, Intendente. ¿Y cómo se han desarrollado estas primeras jornadas? ¿Qué valoración se hace del Carnaval de Melo, que ya tiene identidad propia? Bueno, la verdad que es muy buena. Primero, en el día a día, lo que es el movimiento en la ciudad de Melo, con la hotelería colmada, con los restaurantes, la parte gastronómica trabajando muy bien, y el resto del comercio, lo que repercute directo e indirectamente. Y después, en la jornada propia de desfiles, que tuvimos el día sábado, el primer desfile, donde, bueno... ¿Perdón? ¿Está previsto la presencia del presidente, además? Está previsto la presencia del presidente para el día 5, el sábado final. Hoy tenemos la presencia de... Ayer tuvimos la presencia del ministro de Turismo, y el sábado primero tuvimos la presencia del secretario de Presidencia. Hoy vamos a tener la presencia de la ministra de Vivienda, Irene Morelia, conjuntamente con el senador Guido Domenini Ríos, y el día 5 nos va a acompañar para cerrar el carnaval de Melo, el presidente de la República. Te decía que, además del comercio establecido, en la noche del carnaval, donde participan más de 30.000 personas, entre los que venden alimentos y bebidas en diferentes puestos, hay más de 1.000 personas trabajando, que para nosotros eso es muy importante. Sí, claro. A propósito, es una fiesta que congrega gente de Brasil también. ¿Tienen idea de la visita de visitantes que hayan venido del vecino país? Bueno, siempre, incluso el objetivo del carnaval de Melo es que no sea solo el feriado, sino extenderlo hasta el otro fin de semana, justamente para eso, para tener el atractivo de los vecinos brasileños que vengan. Este año, como Brasil no desarrolló esta actividad, ya no notamos la presencia de brasileños estos días, desde el sábado. Así que, bueno, no solo nuestros uruguayos, sino también el turismo uruguayo, sino también el extranjero, principalmente el brasileño, se ha hecho presente y se hace notar ya desde estas horas. Muy trabajoso, Intendente, llevar adelante, retomar esta fiesta del carnaval de Melo, que ya le digo, ya es un ícono de la cultura nacional, con el estatus sanitario actual en medio de una pandemia. ¿Ha sido muy trabajoso? Le reitero la pregunta. Y bueno, siempre estamos, cada vez que se organizan actividades, en riego de poder tener contagios. Nosotros teníamos, lo habíamos dicho cuando hicimos el lanzamiento, que lo que se preveía era que, bueno, a esta época ya estaban bajas, lo que fue aquel pico de hace un mes, un mes y medio atrás de contagios. Pero bueno, siempre genera riesgos, hay que tener precaución. Pero creo que el Uruguay ha demostrado que con su campaña sanitaria, de vacunación, ha podido volver casi a la normalidad. Y eso lo demuestra las actividades populares, las actividades deportivas, en este caso el carnaval, que bueno, que podemos desarrollarlo sin afectar la salud de nuestra gente. ¿Cómo está el tiempo por ahí? ¿No hay pronósticos adversos para las jornadas que se vienen? Bueno, la noche de ayer fue terrible, porque había pronósticos de lluvia, después paró, nos permitió hacer el desfile, pero a última hora, cuando estaba pronto para desfilar el grupo Marama con Agustín Casanova, se vino la lluvia y bueno, la verdad que profesionalmente se preparó el camión donde desfilaba y desfilaron toda la calle Aparicio Sarabia y bueno, y era un mar de gente acompañando y la gente se aguantó, disfrutó. Por supuesto, nos hubiera gustado que fueran en otras circunstancias, pero con el tiempo no hay cómo negociar, así que bueno, pero la verdad que destacar la profesionalidad de Casanova y de su grupo y la alegría que vivió la gente de poder disfrutar uno de los mejores espectáculos que tiene el país gratuitamente en las calles de Melo, porque bueno, el carnaval de Melo no tiene costo, si bien hay lugares grados que tienen un costo, quien no tiene dinero puede ir a poner su silla plegable o ir a algunas gradas que son gratuitas o simplemente pararse en la calle y poder disfrutarlo, así que fue una jornada muy linda y bueno, ahora estamos aprontándonos para lo que va a ser la de hoy, hay algo de tormenta, esperemos que pase, que nos permita a más de 30 agrupaciones locales que trabajan durante todo el año, que hacen un gran esfuerzo en tema musical, en tema del vestuario y también a aquellos que hoy nos visitan, hoy va a estar Álvaro Navia, Silvina y Danina Escudero, a Antonella Lima y bueno, musicalmente va a estar Lucas Hugo cerrando la noche de hoy, esperemos que el tiempo se comporte, que nos dé un poquito de tregua y que le permita a la gente de nuestro pueblo, a la gente de Cerro Largo, a quienes nos visitan, al turismo entero, poder disfrutar. Intendente, le agradecemos mucho, ojalá entonces que siga siendo una alegría la fiesta, gracias por estos minutos con BTV Noticias. Gracias a ustedes por permitirnos comunicarnos y difundir esta fiesta, que para nosotros es la fiesta más importante del año. Muchas gracias a todos y los esperamos aquí en Cerro Largo del Melo. Gracias. 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 Gracias.